Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Que Peli Mastrani, su sitio favorito de recomendaciones cinematográficas. Como siempre, gracias por todo el apoyo que nos brindan en YouTube. Hoy no vamos a hablar de una película, sino de una de las mejores series de los últimos tiempos. Como bien saben, los servicios de streaming y de cable ofrecen una inmensidad de series y hay mucho por escoger. Pero esta de la cual vamos a hablar este día es la que más nos ha impactado. Miren que serie Mastrani se llama Afterlife, lo que en español vendría a significar después de la vida. Un producto más de la mente maestra del gran comediante y amo del sarcasmo Ricky Gervais. Esta la pueden encontrar en Netflix, ya se estrenó la tercera temporada y ha sido un verdadero bombazo. Afterlife es una serie dedicada totalmente a tocar cada fibra de nuestras emociones. Ya lleva un par de años en Netflix y sus dos primeras temporadas fueron fantásticas, con el protagonista Tony viviendo lo peor de la vida luego de perder a su esposa debido al cáncer. La vida de Tony es demasiado triste, con una depresión que se refleja en sus tratos despreciables hacia cualquier persona, pero al mismo tiempo con algo de humor, quizás para tratar de maquillar el dolor. Tony pasó las dos primeras temporadas tratando de no quitarse la vida, si es que en realidad se encontraba vivo, pues la soledad que siente solo es reparada por su mascota. Ya la temporada 3 está al aire y son capítulos llenos de emoción, en una serie que puede quebrar a cualquiera que la vea. Afterlife fue escrita y dirigida en su totalidad por Ricky Gervais, un genio de la comedia, el sarcasmo, y sobre todo de las personalidades verdaderas que no desean agradar a nadie, lo que a su vez lo hace mucho más agradable. Todo lo que pasa en esta serie es lo que Ricky Gervais piensa de la vida, dándonos mensajes de que no estamos solos, aunque el final de la serie deja todo menos felicidad, aunque algunos también dicen que ese final es optimista. Tendrán que verla para sacar sus propias conclusiones. Ahí lo tienen entonces, no olviden que un momento viendo una buena película o una serie, o con las personas más hermosas del mundo, puede cambiarlo todo por muchísimo tiempo. Nos vemos hasta la próxima, y Bianca también.